De extremo a extremo de nuestro país y desde cada una de nuestras regiones, Canal RCN presenta Noticias RCN, emisión del mediodía con Jéssica de la Peña, Inés María Zabal. Noticia de última hora. Hoy 27 de agosto, sábado, mi camarógrafo y yo recibimos un atentado a parte del ELL con un mensaje para la Policía Nacional diciendo que la guerra no acabará. En este momento las oficinas de RCN y las oficinas de Colvin, esperemos que a KFC no le pase lo mismo. Estamos recibiendo muchos atentados y necesitamos que la policía sí o sí haga algo urgente. Por favor, policías, ayúdenlos.